Cuando dije lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería. Cristian Odal creó su última canción pensando en su ex novia. Muy buenas a todos, mi nombre es Cardo, el famoso cantautor del regional mexicano. Publicaría su nuevo tema Ya no somos ni seremos, con el que rápidamente se ha logrado colocar en los primeros sitios de Charlest, ya que es el primer tema que publica tras separarse con Belinda, y de firmar con la disquera Sonic Music. Y es que realmente esta misma canción daría bastante regablar, ya que si todavía no la has escuchado, se trata de un tema de desamor, y de despedida del cantante para un amor que creía que iba a ser para toda la vida. La canción dice así, Dicen que el tiempo va a curarlo todo, y sé que es mentira, es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, por lo cual algunos consideran que fue dedicado a Belinda. Sin embargo, a la par que el tema se viraliza, también los rumores y ideas de para quien fue escrito este tema originalmente, iría a parar para su exnovia María Fernanda, o simplemente conocida como Marifer para algunas personas. Y es que el cantante anunciaría su separación el 12 de febrero, para seis días más tarde, el 18. Lanzar este nuevo tema, con todo el video musical, cuya producción no toma tan solo un par de días, pues requiere tiempo de filmación y edición, además de que el tema ya había sido el escrito hace bastante tiempo, por lo cual realmente que fuera escrito para la cantante de Luz Sin Gravedad, no concuerda en nada en absoluto. Pero entonces existe una gran pregunta, ¿cuáles son las pistas que indicarían que realmente, el tema es dedicado a María Fernanda? En otra estrofa se puede escuchar y decir, Quise mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste, lo que podía revelar porque el cantautor, se haría ver los tatuajes en honor a Belinda, eso supuestamente por olvidar a María Fernanda. Algunos fans del cantante afirman que el tema ya estaba escrito desde hace ya dos años, tiempo en el cual se separó del influencer. Sin embargo, hasta el momento, el cantante no ha dicho nada acerca de este tema, y si tiene alguna dedicatoria en especial, y es posible que jamás lo diga. Sin embargo, cabe aclarar que algunos temas del cantautor, simplemente los escribe cuando le llega el sentimiento, ya que no necesariamente tiene que estar inspirado en algo, pues recordemos que botella tras botella se crearía de esta manera. Sin embargo, las teorías que indicarían que Belinda será la persona a quien estaba dedicada esta misma canción, tampoco son tan descabelladas, pues a pesar que afirme anteriormente que eso realmente es imposible, la idea en teoría no es tan errónea como algunas personas podrían pensar, ya que se anima lejos, y aunque muchas personas quieran negarlo o no, la modelo que aparece en el propio videoclip sí se parece a Belinda, tal vez no tanto al 100%, pero tiene rasgos que rápidamente la recuerdan, como también simbolismos que el cantautor quisiera tejar. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Cristiano Val y lo que pasa constantemente con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con el famoso cantautor de botella tras botella. Mi nombre es Cartoon y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.